Vamos a empezar el programa de hoy martes con música de la mano de una buena amiga de esta casa, de esta cadena, que además hace poquito ofrecía un concierto en la cochera Cabaret, que nuestras cámaras tuvieron oportunidad de desplazarse allí, de captar algún que otro momento de ese concierto. Un concierto en el que presentó su primer videoclip y el nuevo single que ha sacado, que ha lanzado al mercado, Un alma en libertad. Ya se la conoce como la Amy Winehouse de Andalucía. Ahora le preguntaremos a ella cómo lleva eso de que la comparen con Amy Winehouse. Ella de todas formas tiene identidad propia y nombre propio, por supuesto. Con todos nosotros, Iris Nieto, más conocida como Iris Oboe. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues tenía muchas ganas de que nos visitaras, Iris, y de hablar muchas cosas contigo. Enhorabuena primero por el videoclip y por el single, que es un pedazo de tema. Muchísimas gracias. Bueno, luego tendremos oportunidad de ver ese videoclip, pero lo primero, muchos de nuestros espectadores te habrán visto, no hace tantos meses, en Tierra de Talento, el programa de Canal Sur, en el que estuviste varias semanas. Gustó mucho tu puesta en escena y sobre todo esa voz tan particular que tú tienes. ¿Cómo se te presenta la oportunidad de acudir a ese talent show y qué experiencia te llevas? ¿Qué balance haces? Pues mira, yo me he presentado a todos los casting habido y por haber en mi vida y nunca me han cogido para nada y siempre me he quedado en la puerta de todo. Esa es la realidad. Y entonces pues mi padre me dijo, mira que otra vez tal y cual, y mira que te juro que yo ya dije, mira, ya paso de presentarme, ya no voy a ir más a ninguna parte, total, ¿qué más da? ¿Sabes? Digo, sí, es que al final... Pero al final, mira, justo cuando no quería ir, ya estaba aburrido de presentarme a tantos lados, pues mira, al final me dieron la oportunidad, me cogieron y me dieron la oportunidad de poder expresarme. Y allí, bueno, aparte de la plataforma, de que te han visto en muchos lugares de Andalucía, también has conocido a muchos artistas. Sí. En el jurado estaba José Mercé, Pastora Soled, con Pastora además ha habido muy buena química, ¿no? Y ahí hay planes de hacer algo. A ver, sí, a ver. Ella me dijo que cuando viniera a Malaga le haría mucha ilusión que le cantáramos juntas. O sea, yo ojalá se dé, porque sería un sueño. Un sueño y un puntazo el que se una la gran voz de Pastora Soled, que yo era una de las mejores voces que tenemos en España, con la voz de la malagueña Iris Oboe. Ay, gracias. Eso sería, eso hay que verlo, eso hay que verlo en el Cervantes o donde sea, en el escenario que Pastora elija, ¿no? Para traer su música a Málaga. Bueno, además Pastora tiene muchos seguidores en Málaga, es una artista muy querida y le une mucho a Málaga, aunque no sea de Málaga, pero es como si fuera casi malagueña, ¿no? Oye, Iris, lo de Oboe, eso sí que muchos de nuestros espectadores sabrán que lo de Oboe, tu apellido artístico, es porque es tu instrumento principal y además tú te formaste, te eres licenciada en Oboe, aquí por el Conservatorio Superior de Música de Málaga, aunque comenzaste esos estudios en Austria. Sí, bueno, yo, a ver, comenzar en los estudios superiores fueron en Granada, de ahí me fui a Austria y de Austria volví, porque soy Willy Fox, no puedo estar quieta. Tú eres cool y inquieto, ¿no? Cool y inquieto, necesito aprender de todos lados y si tú quieres aprender música, pues al país de la música. Claro. Y entonces pues me fui y dije, bueno, me he dado dos vueltas en el avión, no me van a coger, pero sé que me cogieron y además tuve la oportunidad de estar en grandísimas orquestas por toda Europa y conocer a gente increíble y a mis ídolos y aprender alemán, que es muy importante. Oye, Iris, ¿y a nivel de canto has sido tu día o también te has formado? De canto llevo dos clases de canto que empecé hace un mes. ¿Hasta ahora entonces no habías recibido clases de canto ninguna? No podía abarcar tantas cosas. Cuando tú estás en un conservatorio, estás componiendo, estás haciendo proyectos, no puedes abarcar tantas cosas, pero bueno, yo veía a los compañeros con los que llevo trabajando muchos años y cómo hacían las cosas y preguntaba y me informaba. Al final no es dar clases, es tener interés y buscarte la vida cuando te apasionas algo. Bueno, pues yo te propongo algo. No vamos a ver todavía el videoclip porque es un pedazo de videoclip, como yo digo, que acompaña ese pedazo de single, de nuevo single, Un Alma en Libertad, compuesto y producido por Timmy Ropero. Desde aquí un abrazo fuerte al amigo Timmy Ropero. Pero antes de ver el videoclip, yo tengo un fragmento de tu concierto. Llevas una racha de muchos conciertos, de muchos bodos, afortunadamente, enhorabuena. Y el concierto de La Cochera fue muy bien, ¿no? El público a tope, la gente ahí contigo. Fue súper bonito. Fue súper bonito porque además a mí me gusta ser yo completamente. Y bueno, iba por invitación porque era una presentación privada para vuestros canales, ¿no? De televisión. Y bueno, vino mucha gente conocida y que me quiere mucho y que me apoyan mucho. Y familia, mis abuelos. Y entonces, pues, puede ser yo completamente. Que al final siempre soy yo porque tengo mucha personalidad. Pero no hay más todavía. Así es la vida, uno de los temas que cantaste, acompañada por tu padre, ¿verdad? Vamos a recuperar ese momento del concierto, ¿vale? De La Cochera de Caballero. ¡Océween, ¿verdad? ¡Gracias! 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 XXXX Ya se fue, ya no está, se ha marchado Ha dejado por fin de sufrir Y su voz se quebró fácilmente Ese corazón dejó de latir Se ha pedido un hombre sincero Un marido y un padre ejemplar Sus amigos y coronas no te olvidan Será porque dijo algo malo No somos nadie, ya ves, así se había La verdad es que no era tan sincera Que su mujer la tenía amarga Y los chicos no tenían miedo Por haber sido un marapollá No somos nadie, ya ves, así se había Jamás trabajó a la pala no va Si tenía calles era de pillar Y de mí a ti quiero Bueno Iris, yo creo que tú eres una de las artistas Que te vienes arriba y te creces en el directo Que tú el directo lo necesitas Y bueno, seguramente en un estudio Vamos a escuchar ahora, cuando veamos el videoclip De un alma en libertad La potencia que suena ese tema, lo potente que es Pero los directos tuyos son para vivirlo Es que me encanta la gente Me encanta estar con el público Yo no puedo estar en el escenario sola Aunque esté acompañada de 20, de 30 músicos Me da igual, pero el público es mi vida Yo no puedo estar cantando y ver a gente con el teléfono O que se acuerden de tomarse ni siquiera una copa Y cómo interactúas tú con el público Que tú entre canción y canción Lo necesito Empiezas a hablar y te llevas al público al final en el bolsillo Es una droga Es mi droga Mi droga es esa Mi droga es que cuando tú te vayas no digas ¡Ay, qué bien cantas, Noé! ¡Qué bien me lo pasa contigo! ¿Cómo disfrutas? Estoy deseando ir a otro concierto tuyo Eso es Y el actuar, por ejemplo, con tu padre Qué bonito, ¿no? Eso que en la familia viváis la música con esa pasión Y que además, aunque bueno, cada uno tiene su carrera Me imagino que en solitario Pero que luego para conciertos Para que podáis también uniros y la familia ahí apoyarse Sí, es súper bonito, la verdad que soy muy privilegiada La música ha estado siempre muy presente en tu casa, me imagino, ¿no? Desde pequeña Sí, siempre, súper presente Yo, desde chica, en mi casa hay música para todo Pero es que yo creo que con una vida sin música Qué triste sería, ¿no? El paso de un trono sin unos tambores detrás O cosas así Se necesita Y ahora hay otra faceta también Quizá menos conocida de Iris O'Boy Pero que está explorando Que es géneros de toda la vida Como, por ejemplo, la canción española Se lo está llevando a su terreno Porque ella tiene temas propios Van a componer también para ella nuevos temas Pero también hace versiones de temas conocidos Y en este caso está ahora indagando un poquito ahí Vicheando por el tema de Explorando la copla Y tenemos por aquí, del mismo concierto La cochera cabaret El tema Señora de Rocío Jurado Que tú te lo llevas a tu terreno Y lo convierte, bueno, en otro himno Es un exitazo donde sea Yo pensaba que no me iban a dejar Entrar en Chip y O'Nama Y me iban a meter allí la entrada Pero yo creo que al final me van a poner De estar a todos lados De mi ídola La Amy Winehouse andaluza Con Rocío Jurado La más grande Claro, hay que experimentar Bueno, claro que sí Hay que funcionar, experimentar Y sorprender al espectador Pues vamos a sorprender a nuestra audiencia Iris Con esa versión que hace Del tema Señora Cuando suba toda la verdad Señora, señora Señora, la calle Para echar atrás Señora, es parte de su vida Es mi sombra Cuando suba, que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, me llevaba dentro de mi ser Su aroma Y él me dijo que era libre Como él mismo ayer Que era libre Bueno, qué pasada, ¿no, Iris? Es otra canción La letra es la misma Pero te la llevas con otro ritmo Con tu voz Y bueno, ahí hay un trabajo importante Yo creo que eso no se hace En dos telediales Como que dice Aquí hay un trabajo previo importante Bueno, sí y no Porque en realidad esto se inventó En la calle un día Que me anularon un bolo Y cuando me anulan un bolo Pero coincido con que mi padre Estaba de descanso Me gusta aprovechar ese tiempo con él Y me voy a la calle a cantar Y ahí improvisáis Y creáis nuevas sintonías Y nuevas versiones Esto se creó Al lado del Pimpi En el Teatro Romano Anda, mira qué buenísimo Que le dije ¿Qué sería, qué pasaría Si Rocio Jurado Se tomara un vino en el Pimpi Con Amy Winehouse Y yo llegara ahora por medio ¿No? ¿Qué pasaría? Y pues salió esto Hablando y mencionando a Amy Winehouse ¿Cómo llevas tú El que te digan algunos ya Que eres la Amy Winehouse andaluza? A ver Yo soy Iris o voy Voy a ser Iris o voy Pero es mi ídola O sea, me están comparando Con una persona A la que admiro La que he estudiado La que he analizado La que ojalá No se hubiera muerto Con mi edad Porque tengo su edad Y no sé La verdad es que tampoco Me he sientado malamente Como me he sientado malamente Si me dijeran una persona Que no se parecen nada a mí Me sacarán O que yo no me sintiera identificada Pero es que amo La música que hace ella Y la amo a ella Y su voz Y su todo Entonces pues No lo llevo mal Iris, vamos a hablar ya De Un alma en libertad De ese nuevo tema Ese single Que presentaste esa noche En La Cochera Cabaret Compuesto y producido Por Timmy Ropero Un vídeo que he grabado Entre Málaga y Cádiz ¿No? Sí Está grabado Hay varias escenas Una es El teatro de La Cochera Cabaret Muchas gracias Por dejarme el teatro Para grabar Está grabado también En la Catedral de aquí de Málaga Y en el Teatro Romano Y bueno El Castillo Erg De Castilla de la Frontera En Cádiz Ajá O sea que Varias localizaciones Para un resultado visualmente Muy chulo ¿No? El videoclip ha quedado muy bien Sé que estás muy satisfecha ¿No? Con el resultado Y además Para ti ha sido también El primer rodaje profesional De un videoclip En el que se cuente Pues eso Una historia Con distintas localizaciones ¿Te habían grabado Algún que otro vídeo También profesional Pero de una actuación No un videoclip Al uso ¿No? Y aquí estamos viendo ya Pues que Con drones también Que habéis utilizado A ver si podemos ver Imágenes del videoclip Nos comenta Iris Vale Genial Pues cómo lo has vivido A ver Desde dentro Cómo se vio un rodaje De esta magnitud Pues yo La verdad Que yo lo he disfrutado muchísimo Yo era como una niña chica En un parque de bolas Sí La verdad Y yo ojalá Pudiera vivir en un estudio De grabación Y grabando cada día Porque es que Es que es alucinante Mira qué imágenes Es que es increíble Estar ahí Y ver Todo Lo que había a tu alrededor Las luces Las cámaras Actuar Poner esas caras Que pongo yo Que soy muy expresiva Bueno Y ahí también Ya ahí desarrollando También Desarrollando tu faceta De actriz también Que al final Un cantante También interpreta Yo es que soy muy expresiva Muchas veces Me pongo enfrente del espejo Porque digo Que no sé Lo que estoy haciendo Con la cara Porque a veces Exagero a lo mejor Tanto las cosas Que es hasta gracioso Oye Iris Ya para terminar Dos cositas Sé que estás preparando Un nuevo single No sé si tienes Más o menos Fecha aproximada Para cuando va a salir Ese segundo single Pues mira Lo vamos a empezar A preparar ahora Porque aunque Ya cositas preparadas Que irán saliendo Poco a poco Con Timmy Ropero El siguiente single Lo vamos a preparar Ya mismo Él me ha dicho Que tiene cosas pensadas Estoy deseando De sentarme A reunirme con él Pero todo va a ser En línea Todo lo que yo hago Música pop Soul Blues Me he aclarado Con música clásica Y mi oboe Que es mi símbolo Al final Es tu sello Es mi sello Y bueno Deseando que todo el mundo Lo vea Y lo busquen En todos lados En las redes sociales Y todos los sitios Ella sí está muy presente En redes sociales En Instagram No sé si también En TikTok Sí un poco Bueno me lo hice hace poco Sobre todo Instagram Iris Oboe En redes sociales Iris Que vaya muy bien El verano Sé que no paras Porque tienes Entre conciertos Luego también Que actúas mucho Por complejos hoteleros En hoteles que te reclaman mucho Y muchas cositas Que van a venir por delante Aquí tienes tu casa Y ahora yo creo Llega el momento De disfrutar De un alma en libertad Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ti Hasta muy pronto Iris Oboe Enhorabuena por este single Y por este videoclip Que vamos a ver a continuación Un alma en libertad Con Iris Oboe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!